El presidente de los diputados, declaró 28 millones en 2010 y ya tiene 70. Después de no hacerlo por un tiempo, el presidente de la Cámara de Diputados, CD, Radamés Camacho, presentó ante la Cámara de Cuentas su declaración jurada de bienes, en el que declara un patrimonio por valor de 70.7 millones de pesos. Esto representa un 150% más que la última que dio a conocer en el año 2010, cuando llegó al Congreso Nacional. Camacho, maestro de profesión, pasó en ocho años de tener una fortuna de 28.251.517 pesos, en 2010, a 70.757.863 pesos. Esta información está contenida en la declaración jurada presentada por Camacho a la Cámara de Cuentas. Ahí dice que tiene bienes, muebles e inmuebles por valor de 30 millones 700 mil pesos, que tiene inversiones en productos agroindustriales y semovientes por 4.5 millones de pesos. Además presenta siembras de 76 tareas de calabazas, 80 tareas de guandules, 48 tareas de yuca y 21 tareas de plátano, por valor de 1.5 millones de pesos. Camacho posee ahorros en entidades bancarias y financieras por un valor de 17 millones 100 mil pesos y una cuenta en dólares en el Banco Popular por 141 mil 423 dólares americanos equivalente en pesos a 7 millones 711 mil 50 pesos dominicanos. Además, la fortuna del presidente de la Cámara de Diputados alcanza certificados de inversión en entidades financieras por un valor total de 17.2 millones de pesos. Los vehículos propiedad del diputado son una Jeepetta Toyota Land Cruiser por valor de 3 millones 400 mil pesos, una camioneta Toyota 2017 valorada en 3 millones 100 mil pesos, un automóvil Chevrolet Camaro año 2010 por valor de 800 mil pesos y un camión Nissan 2002 con un valor de 650 mil pesos. Por su función como presidente de la Cámara de Diputados, Camacho Cuevas, recibe un salario bruto de 204 mil 750 pesos, más 40 mil pesos de gastos de representación y 75 mil de dieta. El diputado peledeísta presentó la declaración luego de presiones de diversos sectores del país.